Moscú expuso las mentiras de la CNN. Así como te cuento, el mandatario ruso mandó al frente al multimedio de prensa de Washington y los tildó de mentirosos y manipuladores sobre la situación vivida en Rusia en las últimas horas. Al mismo tiempo destacó el rol de los militares soviéticos para defender la tranquilidad y seguridad del país. También catalogó a la prensa neoliberal como víctima de las políticas imperialistas y un comodín de Biden y sus aliados occidentales. ¿Pero qué más dijo el Kremlin sobre CNN? ¿Por qué los desmoralizó públicamente? Los detalles a continuación. Rusia juzgó a la CNN y los tildó de manipuladores. Así lo hizo saber el presidente soviético que criticó públicamente al multimedio de Washington y los caracterizó como un comodín de las políticas imperialistas de Occidente. De esta forma, el líder ruso criticó la manera en que el medio puso fecha tope para la caída de su mandato en Moscú a partir de las diferencias internas sostenidas con el grupo de mercenarios y las exigencias de mantener la seguridad y tranquilidad del país. No obstante, aprovechó la oportunidad para agradecer a las fuerzas nacionales rusas y a los demás militares que protegieron a los ciudadanos y evitaron un conflicto civil armado, así como otros disturbios dentro de ciudades importantes de la nación euroasiática. De hecho, comentó, los militares de la Federación de Rusia, en un momento difícil para el país, se interpusieron en el camino de la agitación, cuyo resultado habría sido el caos, y alegó la importancia de pertrechar con otros insumos a la Guardia Pretoriana para que puedan actuar de manera rápida ante cualquier manifestación de disturbio. Además confesó, las fuerzas de seguridad salvaron a la patria e impidieron que se produjera una beligerancia civil. Asimismo señaló que preservaron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de los ciudadanos. De igual manera, dijo el mandatario soviético que la determinación y valor de los combatientes permitió mantener vivos los sueños de los rusos y evitar una hecatombe en el país. El despliegue rápido y preciso de unidades policiales permitió detener la evolución extremadamente peligrosa de la situación y evitar víctimas civiles, manifestó. Sin embargo, sus declaraciones fueron más contundentes cuando se refirió al rol desarrollado por los medios de Washington, sobre todo CNN, que manipuló la situación con el grupo de traidores y declaró que Rusia estaba al borde del caos. Por otra parte, CNN comenzó a publicar imágenes con contenidos distorsionado y alimentó el criterio internacional de que el mandato del presidente euroasiático estaba llegando al final de sus días y, por tanto, se vislumbraba el fin del conflicto en Kiev. Al mismo tiempo, el medio de prensa occidental dijo que los mercenarios arremetieron contra el Kremlin, encabezado por su líder extremista. No obstante, tergiversaron toda la situación real desarrollada a 500 kilómetros de Moscú. La verdad es que Washington y CNN se han dedicado a manipular el contexto y el presidente soviético destrozó con ejemplos cada una de las publicaciones realizadas por el multimedia en contra del país. El mandatario insistió en que CNN dice mentiras, pues dentro de Rusia no hubo ningún conflicto que puso en riesgo el sistema político y social, y mucho menos un intento de reprimir a las fuerzas soviéticas. Por el contrario, el líder del Kremlin comentó, estamos muy agradecidos a los militares rusos por cómo defendieron el país e insistió en la necesidad de armar a la Guardia Nacional para evitar que hechos parecidos vuelvan a ocurrir dentro del país. También agradeció las funciones de los militares pertenecientes al grupo de mercenarios en sus enfrentamientos con los castrenses ucranianos, y recibió con beneplácito los acuerdos de devolver los equipos pesados y alejarse hacia territorio bielorruso. Lo cierto es que el presidente ruso lamentó la poca ética que tiene CNN y desmintió cada texto publicado por el medio occidental, mucho más después de plantear que el grupo de traidores tomó el edificio del Estado Mayor del Distrito Militar del Sur, en la ciudad de Rostov. Asimismo, habían publicado que el ejército ruso estaba diezmado por el grupo y que el Kremlin no tenía alternativas para frenar las diferencias internas y las confrontaciones devenidos disturbios en varias ciudades del país. Ante esta situación, los medios convencionales rusos rápidamente se volcaron a publicar la verdad y expusieron cada una de las mentiras de CNN y otras declaraciones de la oposición. La realidad es que Moscú defendió la tranquilidad existente y reveló que protegerá sus territorios al costo que sea necesario. De hecho, el líder euroasiático señaló, armaremos nuestra guardia pretoriana, debemos evitar cualquier conflicto civil y proteger a nuestros ciudadanos. También dijo que entregarán tanques a cada una de las unidades citadinas. No permitiremos que nadie entre, aseveró el líder del Kremlin y sostuvo declaraciones contundentes en contra de la prensa occidental que intentó manipular el contexto y tergiversar en correspondencia con los intereses neoliberales. No obstante, explicó cómo se dieron los hechos con el grupo extremista y cuáles fueron los acuerdos sostenidos por todos para evitar males mayores. Además, desmintió las publicaciones de que el ejército ruso había eliminado a algunos de los efectivos del grupo en un bombardeo. De igual manera, el Kremlin reveló que el titular de la agrupación no avanzó hasta Moscú y, por ende, el temor sembrado en la población rusa fue calmado con tiempo a partir del coraje mostrado por los soldados y militares euroasiáticos. Asimismo, elogió a la población civil capaz de evitar confrontaciones y, sobre todo, mantener la calma ante la manipulación mediática referente a los sucesos del grupo de militares. Al mismo tiempo, dijo que contrarrestará la actuación de quienes intenten soslayar las garantías soviéticas. También dejó claro que cada mentira de CNN será desmentida y, por tanto, anunció en una impactante declaración que pertrechará de nuevos armamentos a la Guardia Nacional del país para evitar que pueda alterarse el orden en los sitios urbanos. Por otra parte, desde Moscú lanzaron el mensaje de tranquilidad a todos los rusos de que el gobierno va a evitar a toda costa cualquier conflicto civil. Por tanto, instaron a seguir las declaraciones y medidas a través de los medios oficiales y obviar los criterios manejados por CNN. El presidente ruso expuso a CNN, los tildó de manipuladores y mentirosos y los culpó de intentar alterar el orden público a partir de todas las blasfemias publicadas con respecto al grupo de traidores y la situación del país. Por cierto, el líder ruso dejó en claro que hay mucha tranquilidad en el país y que Washington solo intenta tergiversar la verdad soviética. Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande